Résame Podré mejorar Mírame Mis ojos están contigo No te profundas Dejar los pensamientos Juntos podemos Llegar hasta el cielo Viajar por el mundo Y más Porque Juntos Podremos Pararnos En suelo Viajar por el mundo Y más Y más Y más Y más Y más Y más Palen malos Pensamientos malos Toma mis manos Fuerte y sin dudarlo No dejaré No dejaré Que nada te haga Yo Te amo tanto No puedes No puedes No puedes No puedo Tener verse y sin dudas En suelo Me Ni No ¿Por qué juntos podremos pararnos del sueño, viajar por el mundo y más? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!